Noticia Michoacán, pioneros en la información. No solamente se trata de que vendan artesanías, sino que es parte de nuestra historia, parte de nuestra cultura. Y si ellos se ponen a trabajar en el campo, se dedican a un oficio, carpinteros o mecánicos, lo que van a pasar es que ya no lo van a heredar a las futuras generaciones y vamos a perder eso, que tanto amamos, que tanto queremos, que tanto presumimos, pero que también tanto tenemos olvidado. El festival es solo hoy, lo pueden seguir a través de las redes sociales y la exposición durará tres días para quien guste venir aquí a la Plaza de Tiringa. NM Noticias, pioneros en la información.